En este video vamos a descubrir 7 de los que considero son los mejores altavoces Bluetooth que podemos comprar actualmente en el mercado, desde algunas opciones económicas que considero de las mejores por su rango de precio, hasta altavoces completamente tops que te darán una de las mejores experiencias posibles. Y no te preocupes porque todos son conocidos principalmente por su gran calidad en relación a su precio. Recuerda que tendrás el link de compra de cada producto acá abajo en la descripción por si te interesa comprar alguno y vamos a comenzar con este video. Y comenzamos en el número 7 de este top con el Tronsmart Bang, un altavoz con una gran potencia y un diseño altamente portable. Lo primero que me gustaría destacar de este altavoz es que ofrece una impresionante potencia de 60W, lo que significa un volumen fuerte y claro para cualquier ambiente. Está equipado con dos tweeters, dos midwoofers y un radiador pasivo, proporcionando un sonido envolvente con graves profundos y agudos nítidos. Sin duda esto lo convierte en una excelente opción para quienes buscan un audio bien equilibrado, pero otra de sus grandes características sin duda es su batería de 10800 mAh, ofreciendo hasta 24 horas de reproducción a volúmenes moderados. ¡Es una completa locura! Además puedes usar el altavoz como powerbank para cargar tus dispositivos móviles. También cuenta con varias opciones de conectividad como Bluetooth 5.3, entrada auxiliar de 3.5mm, USB y microSD, lo que te permite disfrutar de tu música desde cualquier fuente. Por si fuera poco, también admite NFC, lo que facilita la conectividad rápida con dispositivos compatibles. Y es que justamente una de las características más emocionantes es su capacidad de emparejar hasta 100 altavoces al mismo tiempo, utilizando la tecnología patentada TuneCon. Pero aquí no se acaba lo bueno de este altavoz, también es resistente al agua con clasificación IPX6, lo que significa que puede soportar salpicaduras fuertes desde cualquier dirección. Y su diseño te va a encantar porque además de ser altamente portable, integra luces LED multicolores con diferentes modos de iluminación. Y te voy a dejar el precio aproximado aquí en pantalla tanto en moneda mexicana como en dólares estadounidenses. Y el link de compra más seguro lo tendrás acá abajo en la descripción por si te interesa comprarlo. Pero atenta al siguiente que también tiene un excelente precio. Y continuamos en el número 6 de este top con el Soundcore Motion Boom, un altavoz diseñado para quienes buscan sonido potente y envolvente en cualquier entorno al aire libre. Y este sin duda es uno de sus mejores apartados porque el Motion Boom está diseñado para ofrecer sonido estéreo poderoso gracias a sus controladores con diafragma de 100% titanio puro. Esto permite reproducir frecuencias altas hasta 40.000 Hz, lo que garantiza una claridad superior en todo tipo de música, incluso a volúmenes altos. Pero lo que realmente distingue al Motion Boom es su tecnología Bass Up. Este sistema exclusivo de Soundcore utiliza un procesador de señal digital que analiza las frecuencias bajas en tiempo real, intensificándolas para ofrecer bajos potentes que realmente se sienten. Así que no importa el género de música que estés escuchando, los graves harán que cada canción se pueda disfrutar de mejor manera. Y eso no es todo, también cuenta con clasificación IPX7, así que este altavoz es completamente impermeable y hasta flota si cae al agua. Y si planeas utilizarlo un día completo, no hay problema ya que contamos con una batería de 10.000 mAh, ofreciendo hasta 24 horas de reproducción con una sola carga. Pero además de ser un excelente altavoz, el Motion Boom incluye una función de carga que te permite utilizarlo como Power Bank para cargar tus dispositivos mientras disfrutas de la música. Además, contamos con una tecnología Bluetooth 5.0 y te voy a dejar el precio aproximado aquí en pantalla tanto en moneda mexicana como en dólares estadounidenses y el link de compra más seguro lo tendrás acá abajo en la descripción por si te interesa comprarlo. Pero si quieres conocer altavoces de mayor calidad, espera a los siguientes. Y continuamos en el número 5 de este top con el Ultimate Ears Mega Boom 3, una bocina Bluetooth con una excelente calidad. Comencemos con una de sus mejores características, y es que la Mega Boom 3 ofrece un sonido potente e inmersivo de 360 grados, nítido y equilibrado en todos los niveles de volumen. Y es que gracias al exclusivo procesamiento de sonido Ultimate Ears, cada nota se escucha clara y sin distorsión. Además, gracias a su tamaño y al gran woofer que integra, la Mega Boom 3 genera graves profundos y potentes, por lo que es perfecto para los amantes del bajo fuerte y claro. Así que definitivamente tenemos una gran calidad de sonido, por otra parte la misma marca asegura que este altavoz es prácticamente indestructible. Y es que se ha sometido a más de 25 pruebas de durabilidad, incluyendo caídas, golpes y resistencia al agua y al polvo. Que por cierto contamos con certificación IP67, una gran noticia porque puede sumergirse en agua hasta un metro durante 30 minutos. Y por si fuera poco, también flota. Así que en el peor de los casos que tu bocina caiga accidentalmente al agua, flotará. Y si hablamos de su diseño, déjame comentarte que la Mega Boom 3 está recubierta de un tejido bicolor resistente y atractivo, similar al usado en ropa para motociclistas y equipo contra incendios. Además está disponible en una gama de colores iridescentes que convienen estilo y rendimiento. La verdad es que su diseño es bastante particular y personalmente me gusta mucho. Pero eso no es todo, uno de sus puntos fuertes es la batería. Una batería que nos otorga hasta 20 horas de duración, así que puedes disfrutar de música sin interrupciones durante todo el día. Y te voy a dejar el precio aproximado aquí en pantalla tanto en moneda mexicana como en dólares estadounidenses. Y el link de compra más seguro lo tendrás acá abajo en la descripción por si te interesa comprarlo. Pero quédate porque la siguiente es una de las preferidas por miles de usuarios. Pero recuerda que si estás interesado en los mejores productos y las mejores recomendaciones, creo que sería una buena idea que te suscribieras a este canal. Y continuamos en el número 4 de este top con el Trivi de Stormbook Blast, uno de los altavoces favoritos de la comunidad, que sin duda se destaca de otras opciones. Para empezar hablemos de su calidad de sonido. El Trivi de Stormbook Blast es una bestia en el mundo de los altavoces portátiles y es que está equipado con una potencia de salida de 90W. Así es, y este altavoz no solo ofrece un sonido fuerte, sino que gracias a su tecnología X-Bass, sentirás como los bajos resuenan en tu cuerpo. Y si te preocupa su batería, debes estar tranquilo, porque gracias a la tecnología Run Strike de Trivi, podrás disfrutar de hasta 30 horas de reproducción continua. Si, lo has oído bien, ya sea para un evento durante la noche, o un día entero de aventuras al aire libre, este altavoz estará a la altura. Pero eso no es todo, este altavoz no solo suena bien, sino que también luce espectacular. Y es que contamos con 32 luces LED que se sincronizan con la música, logrando transformar cualquier lugar en un gran espacio de espectáculo. Así que no solo estarás escuchando música, sino que también disfrutarás de una experiencia visual realmente buena. Pero sin duda otra gran ventaja es que este altavoz es IPX7 resistente al agua, lo que significa que puedes llevarlo a la playa, a la piscina o incluso bajo la lluvia, sin preocuparte por dañarlo. Y para aquellos que valoran la conectividad, este altavoz viene con Bluetooth 5.3, asegurando una conexión estable y rápida de hasta 150 pies de distancia. Y te voy a dejar el precio aproximado aquí en pantalla tanto en moneda mexicana como en dólares estadounidenses, y el link de compra más seguro lo tendrás acá abajo en la descripción por si te interesa comprarlo. Pero no te vayas, porque vamos a conocer las últimas 3 de este top. Y continuamos en el número 3 de este top con el Suncurl Boom 2 Plus, un altavoz con una gran potencia, y es que este no solo es un altavoz portátil, sino también una experiencia sonora completa. Una de sus grandes características es que esté equipado con la tecnología BassUp 2.0, logrando elevar los bajos a un nivel completamente superior, con un impulso de hasta 1.6X en los bajos y una potencia de 140W. Así que sin duda podrás disfrutar de una experiencia completamente buena, con una vibración de la música como nunca antes. Pero eso no es todo, el sistema de 2 más 2 channel estéreo con Active Crossover garantizan que cada nota se escuche con una claridad impresionante. Este altavoz está equipado con dual woofers de 50W y un tweeter de seda de 20W, junto con radiadores pasivos que amplifican las frecuencias bajas, llenando cada rincón con un sonido envolvente y potente. Y su diseño sin duda te va a encantar, porque contamos con certificación IPX7 Waterproof, lo que significa que es completamente resistente al agua y además es flotante. Ya sea en la piscina, en la playa o en la montaña, este altavoz estará listo para acompañarte. Además, gracias a sus opciones de transporte, podrás llevar la música donde quiera que vayas. Y muy atento porque contamos con hasta 20 horas de duración de la batería y carga rápida de 30W. Además, el altavoz cuenta con un power bank de 10W incorporado para que también puedas cargar tus dispositivos sobre la marcha. Su conectividad por su parte es a través de Bluetooth 5.3 o a través de su entrada jack de 3.5 milímetros. Y ojo porque integra tecnologías como TWS Connectivity y Partycast 2.0 que te permiten emparejar altavoces para lograr un audio superior. Y te voy a dejar el precio aproximado aquí en pantalla tanto en moneda mexicana como en dólares estadounidenses. Y el link de compra más seguro lo tendrás acá abajo en la descripción por si te interesa comprarlo. Pero no te vayas porque la siguiente tiene una excelente calidad. Y continuamos en el número 2 de este top con el JBL Xtreme 4. Un altavoz portátil que combina potencia, durabilidad y funciones inteligentes para ofrecer una experiencia de sonido completamente superior. Y es que este altavoz está equipado con 2 woofers de 30W, 2 tweeters de 20W y radiadores pasivos dobles, logrando que este altavoz entregue graves profundos y dinámicos con detalles nítidos en cada nota. Ya sea que estés en una reunión al aire libre o relajándote en casa, el Xtreme 4 garantiza un sonido envolvente que llenará cualquier espacio. Además podrás disfrutar de hasta 24 horas de reproducción continua, permitiéndote llevar la fiesta durante largo tiempo sin preocuparte por recargar. Y si eso no es suficiente, también es posible activar la función Playtime Boost para extender la duración de la batería por otras 6 horas adicionales. Pero sin duda una de sus grandes características es que integra una clasificación IP67, siendo resistente al agua y al polvo. Y lo siguiente te va a encantar porque gracias a la mejora del sonido con inteligencia artificial, este altavoz analiza la señal de sonido en tiempo real y ajusta automáticamente el rendimiento para maximizar el rango dinámico, mejorar los bajos y minimizar la distorsión incluso a volúmenes altos. Además puedes conectar varios altavoces a través de AuraCast o utilizar JBL PartyPost para crear una experiencia de sonido envolvente en grandes espacios. Además cuenta con carga rápida, proporcionando 2 horas adicionales con solo 10 minutos de carga. Y si eso fuera poco, también puede actuar como powerbank, permitiéndote cargar tus dispositivos. Y te voy a dejar el precio aproximado aquí en pantalla tanto en moneda mexicana como en dólares estadounidenses y el link de compra más seguro lo tendrás acá abajo en la descripción por si te interesa comprarlo. Pero si ninguna opción de este top te ha parecido suficiente, definitivamente la siguiente puede ser para ti. Finalmente llegamos al número 1 de este top y tenemos un verdadero titán en términos de calidad y sonido. Y estoy hablando del JBL Boombox 3. Sin lugar a dudas su calidad de sonido es increíble y es que cuenta con bajos profundos y 180 watts de potencia. Gracias a su diseño de altavoces de 3 vías, definitivamente obtendrás una mayor nitidez y menor distorsión en los graves, garantizando un amplio espectro de audio sin importar el volumen. Pero una de sus características más importantes sin duda es su batería, que nos puede ofrecer hasta 24 horas de duración. Una duración más que excelente porque podrás utilizarla durante todo el día. Aunque eso sí, la duración de batería muchas veces puede variar dependiendo del volumen al que la utilices. Y no te preocupes porque este altavoz es resistente al polvo y al agua, pues cuenta con certificación IP67, lo que significa que puedes llevarlo a la piscina, al parque o a cualquier lugar sin preocupaciones. Pero eso no es todo, su diseño también es otro de sus puntos fuertes y es que este altavoz es relativamente grande y no te preocupes porque integra una resistente asa metálica con empuñadora de silicona para que puedas transportarla contigo a donde vayas y un tejido totalmente personalizado para la resistencia al polvo y al agua, así que no tendrás ningún problema. La gran noticia es que además integra un nuevo subwoofer que ofrece graves mucho más profundos y un sonido con menor distorsión, así que la experiencia es increíblemente envolvente. Y muy atento porque el Boombox 3 incluye Bluetooth 5.3 y un conector de audio de 3,5 milímetros, asegurando una conexión rápida y estable. Además, al igual que otras opciones del top, con este altavoz puedes mantener tus dispositivos móviles cargados conectándolos a través del puerto USB tipo A que integra este altavoz. Y te voy a dejar su precio aproximado aquí en pantalla tanto en moneda mexicana como en dólares estadounidenses. Y recuerda que tienes el link de compra más seguro acá abajo en la descripción por si te interesa comprarlo, lo hagas de la forma más segura posible. Y así es como llegamos al final de este top de los mejores altavoces Bluetooth que podemos comprar actualmente en el mercado. Recuerda que puedes comentar cualquier duda que tengas y los links de compra segura los tienes debajo en la descripción. Pero antes de que abandones este video me encantaría recomendarte este video que te muestro aquí. O si no suscríbete a mi canal si este contenido es de tu agrado, te dejo el botón para que te suscribas de este lado. Gracias por estar en este video, te hablo Brian González y nos vemos en un próximo video de ExploraGadgets.